¡Hola! Hoy vamos a hacer un vídeo un poquito diferente y es que os voy a explicar 5 cosas que se me dan muy mal. Empezamos. A ver, las 5 cosas que os voy a explicar no son muy importantes, pero es una manera de conocerme un poquito mejor. La primera es que no sé chasquear los dedos con la mano derecha. Es decir, sé con la izquierda, pero con la derecha no suenan nada. ¡Parece que imbécil! Dos. Se me da muy mal combinar la ropa y comprar con cabeza. Cuando voy de rebajas, cuando una cosa me gusta, me la compro. Aunque luego yo sé que esto, no sé con qué me lo voy a poner. Pero es como que la tienda y mi casa son dos cosas aparte, ¿no? Son como dos mundos. La Gina de la tienda, le da igual. Ya es un problema que se encontrará la Gina cuando esté en casa, delante del armario y tenga que combinar la ropa. Por suerte, también es verdad que en el trabajo me ayudan un poquito como a organizarme qué me pongo. Porque a veces... ¡Joder! Yo creo que a veces... Bueno, hago lo que puedo. O sea, yo qué sé. Me gustan las faldas y me gustan las converse. Pues... Lo junto, aunque no tenga mucho sentido. A veces tengo la sensación que la gente que me ha visto por la calle piensa que... No sé, como que voy vestida como si me hubiera caído en un saco de ropa sucia, ¿sabes? Bueno, no. Limpia. Yo siempre voy limpia. Tres. Decir las cosas cuando no toca. Seguro que os ha pasado a alguno de vosotros. Vas por la calle y te encuentras a una amiga. Y la saludas y le dices... ¡Oh, Cristina, cuánto tiempo! El otro día vi a tu padre por la calle. Y Cristina te contesta... Mi padre murió hace un mes. ¿Ves? Una de dos. O hace más de un mes que lo has visto, que es la respuesta más probable. O tienes una visión paranormal. Que no lo descarto. No, siempre soy de esas personas como que dice la cosa equivocada en el momento que no toca. Pues a mí Pepito me cae mal. Y Pepito está detrás. Gritando, además. ¿Quién ha hecho este dibujo tan feo? Y la persona que ha hecho ese dibujo está a mi lado. Hago lo que puedo. O sea, no doy a más. Cuatro. Una cosa que yo no me doy cuenta, pero las personas que están a mí alrededor sí que se han dado cuenta. Y es que soy mi peor enemiga. Imagínate, ¿no? Tú metes la pata por algo. Yo qué sé, mandas un mail en una hora que no tenías que mandar el mail. O no has puesto un destinatario. Algo como una chorrada que se puede arreglar. Yo como que me fustigo. Y voy diciendo, es que soy idiota, es que soy inútil, es que cómo puedo hacer esto. Es que no sé qué. Y me voy como hundiendo y haciéndome pequeña por una cosa que no tiene importancia. Soy yo mi peor enemiga. La persona que más me critica, que más dura es con todos los errores que hago. O porque hago un montón. O sea, que estoy diciendo cinco cosas que se me dan fatal, pero tengo muchas más. ¿Veis? Este tipo de cosas. O sea, parece que no tengan nunca nada bueno. Y tengo un montón de cosas buenas. Lo que pasa es que a veces me cuesta encontrarlas. Pero las tengo. Lo prometo. Cinco. No sé decir que no. Me explico. Evidentemente sé decir que no. 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 Cuando a veces me proponen algo o me piden un favor. Sobre todo cuando me piden un favor. Me cuesta un montón decir no. No puedo hacerlo. Es muy difícil para mí decir que no. Es muy complicado. Y luego, es que esto podría ser el número seis, pero me cuesta también dejar las cosas a la mitad. O sea, cuando por ejemplo me estoy leyendo un libro y ese libro no me gusta y tiene 500 páginas y llevo 100, tengo que terminarlo. No puedo dejarlo a la mitad. Y con esto un montón de cosas. O sea, no puedo dejar a la mitad las cosas. Tengo que terminarlas. No sé, será la marisavidilla que tengo dentro, la empollona, decirle como queráis. Pero se me da mal. Y hasta aquí, estas son cinco cosas que se me dan mal. Y ahora me gustaría que vosotros me dijerais una cosa que a vosotros se os da bien. Porque es el momento, este 2018, de que sea nuestro año. Es el momento en el que empecemos a decir de nosotros mismos cosas bonitas. Así que por favor, dejad un comentario o contestad el mensaje de este vídeo y decidme... ¿Qué se os da bien a vosotros? Por favor, iluminadme. Un besito y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. 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 Gracias por ver el video.